Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Clara Chiamarty y Shakira Mevara continúan con su particular disputa en un nuevo capítulo aparte de la lucha por el amor de Piqué en el que la joven barcelonesa ganó por goleada a la cantante colombiana madre de los dos hijos del exfutbolista y empresario. Pero Shakira no se rinde y su última decisión ha sido la de mandar a sus abogados a por la joven de 23 años buscando la llave que le permita ir contra ella de forma legal como parte del acuerdo de separación al que llegó hace meses con Piqué y que de alguna manera permitió que Clara Chiamarty tuviera más libertad a la hora de publicitar su relación sentimental con uno de los hombres más buscados de España. El pox publicado el pasado 2 de abril por Shakira sirvió como despedida de la cantante a una Barcelona en la que ha vivido más de una década. La colombiana se mostraba emotiva en una publicación en la que demuestra su amor por la ciudad condal de la que se ha marchado para evitar ver a Piqué con su novia, una clara chía a la que Shakira culpabiliza de haberle quitado al padre de sus hijos. Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfieron junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Sin embargo, una vez completada la mudanza de la familia Mebarak, incluidos los padres de la cantante, Shakira tiene otro objetivo, que es el que necesita del mejor trabajo de sus abogados. Y establecidos en Miami, los hijos del artista Milan y Sasa recibirán una vez al mes la visita de su padre. Gerald Piqué, tal y como se especifica en el acuerdo de separación. Sin embargo, Shakira, aunque sabe que tiene que comerse a Piqué en su nueva vida, no quiere ni ver por su nueva ciudad de residencia a Clara Chiamartí, por lo que en el acuerdo próximo que tendrá lugar entre los abogados de ambas partes, revelado por la periodista Lorena Vásquez, se tratará un tema en el que el equipo de Shakira intentará que Clara no viaje a Estados Unidos y no pueda disfrutar de su tiempo junto a Piqué y los pequeños Milan y Sasa, como es el objetivo de los abogados de Gerald Piqué.